Continúa la jornada 5 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024, y el día de hoy tendremos el compromiso entre Kumbaya vs Imbabura para jugarse en un estallido olímpico de Atahualpa a partir de las 19 horas. Por un lado Kumbaya llega a esta jornada 5 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024, sacando un empate en condición de visitar el empate 0 a 0 ante el cuadro de Muxuruna, empate que los termina ubicando en esta fase 2 en el puesto 14 con apenas 1 punto, mientras que en la tabla acumulada Kumbaya se ubica en el puesto 14 con 15 puntos. El día de hoy necesitan sumar los tres puntos para continuar alejándose de las últimas posiciones de la Liga Pro si no quieren verse comprometidos más adelante con la zona del descenso. Por su parte Imbabura llega a esta jornada 5 de la segunda etapa de la Liga Pro, cayendo en la jornada pasada en condición de local por un acero antiorense, derrota que los terminó ubicando en esta segunda etapa en el puesto 13 con apenas un punto, mientras que en la tabla acumulada el conjunto de Imbabura se ubica en la penúltima posición con apenas 14 puntos. Hasta el momento se encuentra en zona de descenso, el día de hoy necesitan sumar los tres puntos en condición de visita para poder salir del fondo de la tabla, de a lo contrario prácticamente serían uno de los candidatos a jugar la Serie B la próxima temporada. Y bien amigos, ¿quién crees que logre sumar los tres puntos el día de hoy? ¿Será el cuadro de Kumbaya o será Imbabura? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video. Y bien, conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!